Aquí arriba es donde viene el juego, ¿no? Se supone. No. Aquí arriba... Venía la pila. Y tú pensarás... Tú preguntarás, ¿y si arriba viene la pila? ¿Dónde las pilas que vienen? Nada. Nada. Antes de nada deciros que ya tenéis a vuestra disposición el curso de Open English. Es un curso buenísimo donde podéis mejorar vuestro inglés o iniciaros en ello si es vuestra primera vez. ¿Tienes una mala pronunciación? Pues tranquilos porque disponen de profesores nativos que ya te digo yo que al final del curso vas a acabar hablando como si fueras el mismísimo David Beckham. Es algo sencillo y rápido donde podrás compartir clases con estudiantes de todo el mundo. Y es tan accesible que podrás acceder desde tu móvil o tablet cuando quieras y donde quieras. Ya que tienes clases a cualquier hora del día todos los días de la semana, estés donde estés y sea la hora que sea, podrás dar tu clase de inglés. Ya no tienes excusas para aprender tu idioma favorito, ¿no crees? Por muy poco dinero podrás tener en tu mano controlar ese idioma que tanto deseas. Y si quieres gastarte un poquito más podrás disponer de clases privadas donde tendrás un profesor para ti solito. Así da gusto. Aprovecha y sé cada día más bilingüe con Open English. Quiero enseñaros cosas, ¿de acuerdo? Me he dado cuenta que tengo muchas consolas y de muchas épocas diferentes. Voy a hacer un vídeo de las consolas que más cariño tengo. Voy a intentar ir, no voy a hacerlo cronológicamente exacto perfecto pero sí que lo voy a hacer pues más o menos de más antiguas a más modernas, más o menos. Pero bueno, seguramente que me saltaré algún año sin querer y luego volveré para atrás. Tengo aquí la de... La primera consola que os quiero enseñar que ya la habéis visto en algún vídeo seguro es una consola que tengo especial cariño porque ahora mismo yo creo que es la más antigua que tengo. Es tan antiguo el recuerdo que tengo de esta consola que no recuerdo que mis padres me lo hubieran regalado. Voy a ir dando pistas a ver si sabéis de qué consola os hablo. Esta consola sale en 1989. Exactamente. La Game Boy. Esta consola la tengo desde tanto tiempo que no recuerdo cuando me la regalaron. Yo calculo que el año 91, más o menos. Conservo la consola. La caja, no. Cosa de la que me arrepiento una barbaridad. Lo normal casi diría yo era tirar hasta la caja. Había gente enferma que la guardaba. Yo entre ellos. Pero no las guardaba de todas. Sobre todo en esa edad. Porque yo cuando me regalan esta consola tengo 5 años, 6 años... Por ahí. Entonces, un niño de 6 años todavía no está enfermo. Yo estaba enfermo a partir ya de los 11 o 12 años y ahí empecé a guardar todas las cajas con todos los manuales, con todos los plásticos, todo eso. Yo recuerdo tener esta caja. Ahora mismo lo que es la Game Boy no vale mucho. Una Game Boy la puedes encontrar por 80, 90, 100 euros. Pero con la caja se te ponen 350 euros con la caja hecha caca. Nueva, nueva, nueva. En buen estado te vas a 600, 700 euros. En buen estado. Sin ninguna duda lo mejor de esta consola era tener las pilas cargadas. Cuatro pilas. ¿Qué ocurría cuando se encendía esta consola? Es un volumen al máximo. Pero cuando se encendía esta consola venía la intro más corta de la historia de las consolas pero que mayor significado puede tener para mí. Silencio. No respiréis, ¿eh? Subid el volumen. Por favor. Maravilla en forma de sonido. Este era el juego que venía con la consola que era el Tetris. El kick-off. Kick-off. ¿Lo he dicho bien? Kick-off. Qué importante saber inglés, ¿eh? El Donkey Kong. Este es un juego buenísimo. Era flipante tener un cartucho que no fuera de color gris. Todos los cartuchos eran así, ¿no? Grises. Te llegaba un juego en amarillo y eso era como ¡Qué locura es esta! Los pitufos. Este es el típico juego que te regala tu madre y tu abuela que dices ¡Ah, gracias! Y luego no juegas en la vida. No estaba mal el juego, ¿eh? Pero... Los pitufos. Juegazo. Este sí que es un juegazo. Este es muy bueno. Y aquí viene el juego que hizo historia. Me critica cuando digo esto pero para mí esto marcó un antes y un después. ¿Cuál juego creéis que voy a enseñar de Game Boy que para mí marcó una historia y una época? El Pokémon Rojo, tío. Lo guardo que ahí ya aquí fue cuando empecé a estar enfermo con su caja original. Después del rojo y el azul ¿qué juego sale? De Pokémon, digo. El amarillo. Como este. ¿Qué tenía de peculiar esto? ¿Lo sabéis? Que era exactamente igual que el rojo y el azul. La única diferencia es que te perseguía Pikachu. Pues ahí está mi historia de la Game Boy. Venga, seguimos un poco más adelante. Antigualmente yo esto no lo viví pero sí que había en mi casa estas cosas. Que esto era... No tenía nombre esto. Esto es como lo llamaban las madres. Por lo menos en España y en Latinoamérica estoy seguro que también lo llamaban igual. Esto, una madre ¿cómo lo llamaba? La maquinita. Eran los Game & Watch. ¿Por qué Game & Watch? Porque aparte de ser un juego valía de despertador. Por eso de aquí esta palanquita pues esto era para que lo pudieras poner así en tu mesilla. Esto lo tenías así y lo tenías de despertador. Y podías despertarte con ello y nada más despertarte a jugar. Esto de aquí se abría con una moneda y ahí dentro entraba pues eso una pila de estas... ¡Ah! Te la has comido. Una pila de esas redondas que se ponían ahí. Estas eran las básicas digamos. Las maquinitas estas que daban como de regalo por ahí. Luego las había un poquito más sofisticadas como esta pedazo de joya. Un Game & Watch de Mario Bros de 1986. Esto era increíble, tío. Un videojuego que tenía dos pantallas. Mira, ¿ves? Aquí pone alarma y hay unos botones juego uno, juego dos y el tiempo. Y tú, ¿ves? Aquí no había pestañita porque lo podías poner así doblado y lo dejabas así despertador. Era increíble. Que tengo una pronunciación increíble, eh. Game & Watch ¿Cómo se nota que ha hecho el curso de Open English, eh? ¿Cómo se nota? Game & Watch Que había mucha gente que quería la Game Boy pero, claro, sus padres no tenían dinero para poder comprar la Game Boy. Entonces, ¿qué pasaba? Que empezaron a salir las imitaciones. La más famosa de todas era la Game Brick. Era una imitación de la Game Boy pero no tan descarada. Y simplemente era el juego del Tetris pero en 12.000 versiones. Luego había como una especie de juego de coches pero con las piezas del Tetris. Luego había como un tenis pero con las piezas del Tetris. Luego había como una especie de pelea con las piezas del Tetris. Pero la imitación más graciosa que hubo. Porque fue graciosa. Hay gente que no había visto esto alguna vez. Aquí arriba es donde viene el juego. ¿No? Se supone. No. Aquí arriba venía la pila. Y tú preguntarás ¿Y si arriba viene la pila? ¿Dónde las pilas que vienen? Nada. Nada. ¿Para qué la tapa? No lo sé. Pues por hacerlo gracioso. Después de la Game Boy normal y la Game Boy Pocket vino la Game Boy Color. Yo creo que sale en el año 99, 2000, yo diría que en el año 98, 99 lo mejor que tenía esta consola es que tenía solo dos pilas y que era a color. Y luego para más adelante esto me lo compré ya de muy mayor. Transparente. Por favor. Que se veían los microchips. Que se veían los microchips por dentro. Que se veía el altavoz. Pero si es que esto era maravilloso. Que es que es igual. Que no tiene nada de diferencia con la otra. Pero es transparente. Otra de las consolas otra de las consolas que tengo grandísimo cariño porque no recuerdo exactamente cuándo me la regalaron porque yo cuando nací eso ya estaba ahí. No nací y ya estaba ahí sino que era tan pequeño que no recuerdo abrir el regalo y que estuviera ahí. La Nintendo NES. Que muchos años después lo de NES era porque era Nintendo Entertainment Entertainment System. Ahí lo ponía. Y por eso era Nintendo NES. Qué increíble era meter el cartucho aquí dentro y que luego para que funcionara bajar para abajo. Los juegos de esta consola eran como los de la Game Boy pero en gigantes. No, esto llegaría a mi casa pues igual que la Game Boy más o menos. En el año 91, 90, 92 por ahí no tengo muy claro. Pero por ahí más o menos era allí. ¿Qué ocurría cuando tú metías un juego de la Nintendo NES en la consola y el juego no funcionaba? ¿Limpiarlo? No. ¿Coger un algodón y dejarlo? No. ¿Había que darle golpes? No. Había que soplar. Lo metías y funcionaba. Luego más adelante salió este pedazo de consola. La consola la tengo ahí encima. La tengo que quitar un montón de cosas encima. Hubiese un juego mejor. La consola la conocéis. ¿Tuvisteis la Mega Drive? La Mega Drive era una pedazo de consola y este juego es que os va a hacer hasta cosquillitas cuando lo veáis. El FIFA 97. Mirad. Mirad qué pedazo de troncho de instrucciones. ¿De verdad que para jugar al fútbol hace falta toda esta matraca? Fíjate, cuando los juegos... Cuando los juegos eran cartuchos, tío. Y si no funcionaba... Ahí está. Después de la Nintendo viene una de las revoluciones que hubo. Que la estoy limpiando el polvo porque hace mucho que no limpio la estantería. Después de la Nintendo NES vino la Super Nintendo. Yo esta consola la tengo asociada a un juego. Para mí esta consola era Mario Kart. Veía esta consola y era Mario Kart. Yo diría que es del año... Puede ser... Año 94, 95... No lo tengo claro. Ya aquí me pierdo un poco en los años. Super Nintendo. Tengo dos juegos aquí icónicos que los tengo. Tengo más, pero los tengo guardados en cajas, pero los que tengo ahí de exposición... Tengo dos. Uno es... El Street Fighter. Street Fighter. Y guardo con especial cariño también... El Ocarina of Time. Pero este no es de la Super Nintendo. Esta ya es de la Nintendo 64 que ahora vamos a hablar de ella. ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza cuando digo Nintendo 64? La Nintendo 64 la tengo ahí. ¿La veis? Naranja. ¿La veis? La compré muy posterior después. Yo fui... Yo era de Play. No os engaño. Yo era de Play. Pero... Muy posterior ya... Ya hace ya... 5, 6, 7 años más o menos. Compré una versión de la Nintendo 64 de segunda mano. Esto es una maravilla. Nintendo 64 versión Gold. Versión Gold. Solo salió en Japón. Siguiendo por la línea de Nintendo. Gamecube. ¿Has visto? Gamecube. Fracaso total. Fracaso absoluto. No tuvo repercusión esta. Una videoconsola que tenía un asa que te podías ir de viaje con tu consola de la mano sin hacer falta estuche ni funda ni nada. Fracaso absoluto, Nintendo. Vaya guantazo que os metisteis con esto. Bien. Vamos a llegar a la parte tocha. En el año 1997 Navidades llega a España a una consola. Yo solo con escuchar su nombre yo la quería ya. Yo la primera vez que escuché la palabra Digo esto esto es algo. Encima en el anuncio lo decían así Navidades del año 97 a mi casa llega la Play. La Play 1 no te equivoques. La Play. ¿Con qué juego me llega? Me llega la Play con el juego que yo quería. El FIFA 98. Y dirás ¿igual tiene las instrucciones guardadas todavía? Por supuesto. Está gastado. Bueno, no te creas. No está mal. No está mal, ¿eh? Puede que sea la intro una de las más históricas de la historia de los videojuegos. Vamos a buscarla. Que por cierto ahora hablamos de esto. Qué gozada. Blur y la canción se llamaba Song 2. Uy, qué bien, macho. Me tragaba la intro todos los días. O sea, siempre que ponía el videojuego nunca daba el start para que pasara la intro. Porque era fantástica esa intro. Y aquí también hay una cosa clásica, mítica de los FIFAs. Pero dicen game. ¿Cuántos de nosotros cuando ponemos el FIFA decíamos EA Sports China Game? Viendo esto yo me siento un inútil porque llevo toda la vida diciendo China Game EA Sports China Game. Y es EA Sports Game. Os recomiendo que hagáis el curso de Open English, ¿eh? Porque estas cosas haciendo el curso no se iban a pasar como a mí. Aquí viene uno de mis juegos favoritos de toda la historia. Final Fantasy 7. Las invocaciones, los chocobos, Cloud Strife. Buah. Fantástico. Jugué al 7, al 8, al 9, un poco al 10 y ya me desenganché un poquito. Este juego está empatado con uno de mis juegos favoritos con Metal Gear Solid. ¡Qué pasada! Y este juego fue un regalo de navidades del año pasado. The Legend of Dragon. Un juegardo. Es tipo Final pero con dragones y todo eso. Es un juegardo, ¿eh? Os voy a enseñar una última consola, ¿de acuerdo? Terminó una época y empezó otra a raíz de... La podías poner tumbada o la podías poner de pie. Y si la ponías de pie, este logo lo podías girar. Que esto es una de las cosas que la gente le explota la cabeza cuando se entera. El logo podías girarlo para que estuviera recto. Para la gente que tenía TOC. Las ranuritas de la memory card y encima esta consola si no me equivoco fue la primera que se podía conectar a internet. Yo creo, ¿no? Así que bueno, esto ha sido un poco un resumen de casi todas las consolas que tengo. Tengo más pero es que el directo duraría varias horas. Así que... Os dejo el enlace del curso en la descripción de este vídeo. Y te aseguro que no te arrepentirás de haberlo realizado. Aprovecha y sé cada día más bilingüe con Open. Inglés. ¡Suscríbete!